Estamos avance que avance en el término de mirar indicadores diferentes con el Smart PLS en nuestro curso nivel 1 y tenemos la avaliación de supuestos psicométricos por grupos, en este caso con la base de datos de reputación corporativa provista por el mismo software. Pues bien, aquí ya lo habíamos visto, el aparatico nos entrega, nos separa qué pasa en el contrato de término fijo, qué pasa en el indefinido, si tuviéramos otro grupo que habría que mirar. Y viene la opción de MICOM que tenemos acá en la parte izquierda, que estamos validando, lo de esta salida gráfica, aquí tenemos por grupos, podemos cambiarlo, pero en el otro nos lo va a sacar de manera de tablita. Entonces en MICOM tenemos, en la teoría del documento visto, nos hablaba de tres pasos y arranca en el primero, perdón, arranca en el segundo, porque el primer paso es la validación de la invarianza configural, que de alguna manera no nos puede hacer un gráfico para los dos separados, etc., etc., Entonces ya se da por descontado cuando validamos a mi modo de ver estos supuestos. Eso no nos lo dice el documento, eso lo planteo yo a la luz de lo que se vive haciendo, tratando de traer una analogía del EIMOS. Pues bien, porque en el EIMOS se valida la invarianza primero, o mejor, se valía con el modelo de medida, con el análisis factorial confirmatorio. Y aquí, de hecho, esto es lo que hacen estos indicadores, trabajar el modelo de medida. Pues bien, el segundo paso entonces, veníamos acá, es comparar el paso dos que está descrito en el documento, reitero, es las correlaciones, que sean similares los de un grupo con otro, claro está, porque si son similares, pues muchas correlaciones son parecidas, ¿no? Y aquí nos lo plantean estos valores supremamente altos, recordando que CUSA es una, bueno, aquí dio correlación perfecta aquí, debe dar menor esta de permutaciones un poco, nos cumple. Y los valores de P, que indica los valores de P, que realmente son similares estas correlaciones, son similares, y eso es lo que nos debe satisfacer. Que dice el paso tres, la media, si las medias son similares, pero hay un detalle, estas medias son de esas cargas. Lo que estamos mirando aquí es la invarianza llamada métrica en el otro lado, y en algún sentido aquí, pues es similar. Y observamos que todos los valores de P indican que hay una similitud en esos promedios. ¿Eso en el fondo qué dice? En el fondo nos dice que el grupo de contrato a término fijo y es similar a esas cargas en promedio a las de los términos indefinidos. ¿Qué entonces fueron comprendidos de manera similar esos enunciados? Y si fueron comprendidos, entonces puedo pensar en darle sentido al modelo de estructura. Aquí seguimos mirando un poquito el modelo externo, que es el B medida, externo, y comparamos medias. Y nos dan similares. ¿Qué pasa si alguna no dice similar? Que es muy común que dé. Pues ahí habría que pensar en qué ítems es el que esté muy distinto, porque la idea es que nos tenga. Ahora, si hay algunos que no nos cumplen por alguna otra razón, pues entonces sería que nos cumple parcialmente esas invarianzas. Si nos cumple todo, maravilla. Y aquí vamos a comparar las varianzas. Las varianzas también están dándonos similares en este esquema. Por lo tanto, podemos concluir que los ítems de uno de los grupos fue comprendido de manera similar en el otro, y por lo tanto, podemos pasar al tema de comparar propiamente el multigrupo. Y eso será lo que vamos a ver, pero primero leamos un poquito de la teoría.